Es súper impresionante Andrea se va a morir Yo lo dije a la cámara Y en este momento Que suele raro Estábamos pasando por un túnel Construido en la palmera yumeira O sea, en la isla artificial Que es una forma de palmera Está este túnel ¡Guau! ¡Qué bonito, amor! ¡Mira eso tan grande! Bueno, en cuanto al precio del parque Cuesta 279 dirham el pase del día O 299 dirham el pase del parque Más la visita al acuario Que queda dentro del hotel Eso ya se compra por separado Adicional a esto Nosotros rentamos un locker Un locker pequeño Que nos costó 50 dirham Es más que suficiente Y es lo mismo que nosotros hablábamos Cuando fuimos a este otro parque El Wild Wadi Que queda enfrente del Burj Al Arab Nosotros ya lo visitamos Mostramos absolutamente todo Precios, mejor dicho Si no lo han visto Pueden ir a verlo Para que entiendan Cómo funcionan los parques acuáticos Aquí en Dubái Ya estamos en Dubái En uno de los parques acuáticos Más famosos del mundo El parque se llama Atlantica Conventions Como ven aquí estamos ya dentro Y la idea del día de hoy Es simplemente mostrarles El parque, cómo es Las atracciones Y cubrir lo más que podamos Lo que no te ¡Suscríbete! lo mejor del parque también es que tiene su playa privada miren qué espectáculo y este este es el monorriel que lo lleva uno desde el principio de la palmera hasta el final de la palmera que es el único medio transporte que hay para llegar aquí al parque de agua vamos a ver qué tal el agua no está mal está tibia según la página oficial este vendría siendo el parque acuático más grande del mundo no sabemos pero ellos lo dicen tiene 79 atracciones 105 toboganes y tres torres ya estaremos recorriendo las y saciamos nosotros ¿아��라? gracias hola 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 es una atracción nueva que requiere puestas colchonetas la torre del tridente es una torre nueva de hecho la abrieron en marzo del 2021 al parque lo visitan 1.5 millones de personas al año a ver que parece que es como una carrera tres opciones tenemos que chubwag, odyssey of daryl, vortex vamos a ver cualquiera la verdad uno aquí no tiene pierde porque todas son espectaculares así que esta es pequeña, debería dos irman a competir ahí vamos a ver quién gana esta fue la caída, no me la esperaba si apenas caí casi me ahogo ¿quién quiere la carrera? no sabemos sí, vamos a ver y para el almuerzo vinimos a un pequeño restaurante hay de este tipo de restaurantes por todo el parque se encuentra uno de todo tipo de comida desde pollo, pizzas, aquí vinimos a comer comida como vegetariana hamburguesas vegetarianas, sandwich vegetarianos y también esto ya es con pollo, estos son los precios como pueden ver más o menos una idea un sándwich vegetariano, creo que sí ok y el inglés es un sándwichito, un rollito de pollo wow que caer acá dentro se vende realmente muy chévere adicional a esto hay un área donde uno puede ver delfines hay shows de delfines, leones marinos si como aquí en Dubai la plata lo puede todo pagando adicional uno puede nadar con ellos, interactuar puede hasta bucear en el acuario mejor dicho así como aquí en Dubai la plata lo puede llamar a mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si llegamos a lo más alto del parque, vendría siendo el tobogán más alto de todos. Estoy asomada. Se ve un poco intimidante. Ellas dos van a competir otra vez. Y yo voy a competir acá con el señor. Y yo voy a competir. Y yo voy a competir. Y yo voy a competir. Andrés se va a morir. Eso fue increíble, ¿verdad? Yo lo dije a la cámara. Mucho miedo. Muy impresionante aquí el parque. Es la vista definitivamente. Esto va a la palmera. Allá está el hotel Atlantis. Y acá está. Son tres torres así grandes. Esta y una atrás. Y en la que estamos en este momento. Y en la que estamos en este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!